Departamento del Tolima. En el recorrido que estamos realizando por los diferentes departamentos de nuestro país, el turno es para el departamento del Tolima, que en alguna época fue llamado el Gran Tolima, porque hacían parte no solamente Tolima, sino el Huila. Tenemos imágenes como su mapa con su bandera oficial, tenemos un monumento a los pejados, grupo guerrero indígena, que le dio lucha a los españoles, este hermoso volcán nevado del Tolima. Tenemos acá también la imagen panorámica de su capital, Ibagué. Imágenes de Armero antes y después de la erupción del volcán nevado del Ruiz. Observa cómo era antes el municipio de esta población tan hermosa y mira cómo quedó bajo el lodo y el magma que dejó el nevado. Se perdieron más de 25.000 personas. También observas imágenes de las fiestas patronales de San Pedro y San Pablo en el Tolima, que se celebran allá a finales de junio y principios de julio. El fondo musical que vas a escuchar, el primer fondo musical corresponde al Búm de Tolimense, compuesto en 1914 con música del maestro Alberto Castilla y letra del maestro Nicanor Velázquez Ortiz. Fue declarado himno oficial del departamento en 1959 y ratificado como tal en el 2001. Esta pieza musical hermosa conjuga rajaleña, pasillo, guabina, torbellino y bambú. El segundo fondo musical es titulado San Pedro en el Espinal, compuesto en 1940 con música del maestro Emiliano Lucena y Eleuterio Lozano, con letra del maestro Mirciales Garabito Weller. Se convirtió en el grito festivo del Espinal, pues antes de 1940 se bailaba el Búm de Tolimense, pero pues como se declaró himno del departamento, el Espinal se había quedado sin ritmo oficial. Y es cuando aparecen estos maestros y le dan vida a este tema. Es muy alegre, muy rápido en el momento de bailarlo. El tema musical empieza con un grito, que es el grito de Pedro Rocha, que quedó como inmortalizado. Una vez pega ese grito, se emprende la alegría. Veamos qué vamos a ver en cuanto a los temas. Generalidades que vamos a abordar del departamento. Tenemos datos básicos del departamento, ubicación y límites, división municipal, relieve, hidrografía, las provincias que conforman el departamento o cómo se han dividido y qué noticias tenemos del volcán Nevado de Ruiz. Bienvenidos. Datos básicos del departamento. Origen del nombre Tolima. Tolima, se cree que el nombre Tolima proviene del dialecto panche Tolima, Tolima o Dulima, que significa río de nieve o nube. Tiene una extensión en el departamento de 23.562 kilómetros cuadrados. Tiene una población de 1.350.060 habitantes. ¿Por qué se llama Ibagué su capital? Es en honor al cacique Ibagué, quien procuró la convivencia pacífica de los españoles. También se dice que puede ser en honor a la princesa de espíritu caritativo, conocida como Ibagué. Provincias. El departamento para su administración ha sido dividido en seis provincias, que son Ibagué, Nevado, Norte, Oriente, Sur y Sur Oriente. Personalidades que han dejado en alto el nombre del departamento. Presidente de la Nueva Granada, General José María Melo. Fue presidente en 1854 y nació en Chaparral. Aquí tiene la imagen de este presidente. Presidente de los Estados Unidos de Colombia, Manuel Murillo Toro. Presidente de los años 1864 a 1866 y de 1872 a 1874. Nació en Chaparral. Presidente de la República de Colombia, Miguel Abadía Méndez. Presidente de 1926 a 1930. Nació en Piedras. Cuenta con 47 municipios y fue creado según la ley 65 de noviembre de 1909. Le da vida jurídica como departamento. Continuamos con las personalidades que se destacan del departamento. Alfonso López Pumarejo, presidente entre 1934 a 1938 y de 1942 a 1945. Nació en Onda. Darío Echandía Olaya, presidente interino o encargado entre el 30 de junio de 1944 al 12 de febrero de 1945. Reemplazó transitoriamente a otros presidentes. En 1960 a Alberto Lleras Camargo y en 1967 a Carlos Lleras Restrepo. Nació en Chaparral. General Gabriel París Gordillo, presidente durante la junta militar de 1957 a 1958. Nació en Ibagué. Mayor general Deogracias Fonseca Espinoza, presidente durante la junta militar de 1957 a 1958. Nació en Ibagué. Cardenal Alfonso López Trujillo. Nació en 1935 y murió en el 2008. Arzobispo de mérito de Medellín, designado cardenal presbítero por el sumo pontífice Juan Pablo II. Recibió el sol y de oro rojo y nació en Villahermosa, Tolima. Manuel Elquim Patarroyo, médico bioquímico, inmunólogo e investigador médico que desarrolló la primera vacuna contra la malaria. Era ahora mediante un procedimiento químico. Ha obtenido más de 50 premios. El médico y nació en Ataco. Gloria Valencia de Castaño. Nació en 1927 y murió en el 2011. Fue una destacada periodista, divulgadora de la cultura, presentadora de televisión y en su honor como divulgadora y protectora de la naturaleza, el Parque Nacional de las Hermosas pasa a llamarse Parque Nacional Gloria Valencia. Parte de este parque está en los municipios de Río Blanco, Planada Chaparral, allá en el Tolima. Y se extiende también hacia el Valle del Cauca. Ella nació en Ibagué. Continuamos con más personas que se destacan y que hacen tener en alto al departamento. Jorge Elías Triana, pintor, distinguido muralista que ha obtenido numerosos reconocimientos. Sus obras han sido expuestas en muchos museos y galerías de arte en Colombia. Nació en San Bernardo. Matilde Díaz. Nació en 1924 y murió en el 2002. Era una cantante e intérprete de música popular y folclórica. Fue la voz principal de la Orquesta de Lucho Bermúdez. Nació en San Bernardo, Cundinamarca, pero creció en Iconon, Sotorima, que para ella fue su pueblo natal. Garzón y Collazos. El primero y más importante dueto de la música folclórica colombiana. Garzón nació en Girardó, Cundinamarca, y Collazos en Ibagué. Emeterio y Felipe, denominados los tolimenses. Grandes exponentes de los aires típicos y del buen humor de nuestro país. Jorge Ezequiel Ramírez, que era Emeterio, nació en Ibagué en 1929. Murió en el 2000. Lizardo Díaz. Felipe nació en Paraya Huila en 1928. Y murió en Bogotá en el 2012. Silva y Villalba. Rodrigo Silva y Álvaro Villalba, compositores e intérpretes, fueron grandes divulgadores de la música del folclor colombiano. Durante 50 años. Silva nació en Neiva Huila en el 45 y murió en Ibagué en el 2018. Villalba nació en Ibagué en 1932. Veamos los límites y la ubicación del departamento. El departamento limita por el norte con Caldas. Por el sur con Cauca, Huila. Por el occidente con Caldas. Con Rizaralda. Con Quindío. Y con el Valle del Cauca. Por el oriente. Con límites de Cundinamarca. Ubicación. Con respecto al territorio colombiano, observa el mapita del Tolima en rojo. Con respecto al territorio colombiano, el departamento se ubica en la parte centro-occidental del territorio. División administrativa. El departamento lo conforman 47 municipios. En el mapita que observas, le eché colores a las seis grandes provincias que conforman el departamento. Pero vamos a mirar los números con los municipios que la conforman. San Sebastián de Mariquita, Onda, Fresno, Palo Cabildo, Falán, Armero Guayabal, Ambalema, Elbeo, Casabianca, Villahermosa, Líbano, Lélida, Mubillo, Santa Isabel, Benadillo, Anzuate, Alvarado, Ibagué. Piedras, Cajamarca, Rovira, Valle de San Juan, San Luis, Coello, Flandes, Espinal, Juanjo, Suárez, Saldaña, Purificación, Prado, Dolores, Alpujarra, Carmen de Apicalá, Melgar, Kunday, Icononzo, Villarrica, Roncesvalles, San Antonio, Ortega, Chaparral, Coyayma, Río Blanco, Ataco, Natagaima y Planadas. Relieve del departamento. El departamento presenta cuatro zonas morfológicas. Ellas son, veamos la primera, la conforma a la franja de la cordillera central. Observa la imagen y la dirección de la cordillera. Esta cordillera incluye el batorito del Baqué, sus rocas son metamórficas. En esta formación encontramos un cordón de nevados como son el Nevado del Huila, el Nevado de Santa Isabel, el Nevado del Ruiz y el Nevado del Tolima con sus respectivas alturas. Es una zona muy escarpada, o sea, muy alta, muy pronunciada, con vertientes muy profundas, o sea, valles, abismos muy profundos. Allí encontramos importantes parques nacionales, como son. Este es el Parque Nacional Natural de los Nevados. Este es el Parque Nacional Natural de las Hermosas. Recuerda que ahora se va a llamar Gloria Valencia de Castaño a este Parque Nacional. Y el Parque Natural Nacional, Nevado del Huila. Vamos con la segunda formación, el pie de monte de la cordillera central. O sea, una zona baja, bajita. Allí encontramos extensos depósitos de origen volcánico y se concentra allí en esta zona la mayor parte de la población del departamento. La tercera formación corresponde al valle del río Magdalena. Veámosla. Y ahí está el río. Son suelos de origen sedimentario del terciario, finales del terciario y del cuaternario. La cuarta formación la conforma el pie de monte occidental de la cordillera oriental. Porque allí ya empieza a aparecer la cordillera oriental. Presenta depósitos de origen cuaternario de la época de los glaciares. Y también hay rocas sedimentarias y metamórficas. Allí encontramos en esta zona el embalse Río Prado. Observa la imagen donde aparecen las convenciones y los colores que indican la ipsometría, o sea, la altura del territorio que afecta al departamento, las cordilleras, los valles. La hidrografía del departamento tiene tres grandes vertientes. En pantalla ya tienes la primera, que corresponde al río Magdalena. Es el eje hidrográfico del departamento y atraviesa el departamento de sur a norte. Allí llegan muchas afrentes que lo nutren, tales como el Saldaña, Coello, Totaré, Guarí, Guarinó, Lagunillas, el Frío. La segunda vertiente es la cuenca del río Saldaña y el río Coello. Ahí lo tenemos el río Saldaña y el río Coello, que ya lo habíamos colocado allí como afuente del Magdalena. A ello, estos ríos bajan de la cordillera central y son cuencas que reciben a ríos como el Atá, Amoyá, Tetuán, el río Cucuana, el río Conveima. Y ahí nos falta mencionar el río, ya ahorita te cuento cuál. La tercera vertiente conforma la vertiente occidental de la cordillera oriental. Y allí nacen numerosos ríos que alimentan no solo al río Magdalena, sino que alimentan al embalse río Prado. Estos ríos nacen en el Parano de Sumapaz. Y se destacan el río Sumapaz, el río Negro, el río Caprera, el río Riachón. Allí tenemos el embalse río Prado, también el río Prado. El río Kunday. En la vertiente del río Saldaña y el río Coello, me faltaba este río, el Cambrino, para que lo tengas en cuenta. Continuamos. Provincias del departamento. Son seis las provincias en que se ha dividido el departamento para una mejor administración. Ellas son. Entonces, observa los colositos que le eché para que vayas identificando el número y municipio al cual representa cada provincia. Tenemos con color, ese agua marina, es la provincia norte. San Sebastián de Mariquita, Onda, Fresno, Palo Cabildo, Falán, Armero Guayabal y Ambalena. Con color amarillo tenemos la provincia de los Nevados. Allí están Herveo, Casabianca, Villahermosa, Líbano, Lérida, Murillo, Santa Isabel, Benadillo. Con color azul. Es la provincia de Ibagué. Allí encontramos. Anzuategui, Alvarado, Ibagué, Piedras, Pajamarca, Robira, Valle de San Juan, San Luis, Coello, Flandes y El Espinal. La provincia con color verde, Limón, encontramos. La provincia del suroriente, allí encontramos a El Guamó, Suárez, Saldaña, Purificación, Prato, Dolores y Alpujar. Con color gris, la provincia de Oriente. Carmen de Apicalam, Melgar, Kunday y Cononso, Villarrica. Con color rojo, con color rojo, la provincia sur. ¿Quiénes tenemos allí? A Roncesvalles, a San Antonio, Ortega, Chaparral, Coyaima, Río Blanco, Ataco, Natagaima y el número 47. Planadas. Vamos a abordar cada una de las provincias y a detallarla más de cerca. Tenemos la provincia norte. La conforman San Sebastián de Mariquita, Onda, Fresno, Palo Cabildo, Falán, Armero Guayabal y Ambalema. Se localiza esta provincia en el nororiente del departamento y como vemos son siete municipios que conforman la provincia. A nivel físico, su territorio es una provincia ubicada en medio de las cordilleras centrales y orientales en el valle del río Magdalena. A nivel de clima, tiene un clima tropical de piso cálido con una temperatura promedio de 20 a 33 grados. A nivel de economía, se basa en la agricultura que es su principal actividad. Se cultiva caña panelera, aguacate, hay frutales como el mangostino. También se cultiva café, hay hortalizas, cacao, maíz, yuca, frijol, plátano, arroz, millo, algodón y sésamo. En cuanto a la ganadería, hay ganadería bovina de leche y carne para producir leche y carne. También hay ganadería equina, bufalino. También se practica la pesca, sobresale la época de subienda entre enero y febrero. Y el turismo también es una actividad muy importante. En cuanto a población, observa los municipios y su respectiva población. Esto es con datos del 2015. Entonces vas a mirar cuál es el más poblado. A ver cuál será, 33, 34, 55. Fresno. 55.284 habitantes. Bueno. Tenemos imágenes panorámicas, o sea, cómo se ve el terreno. En estas imágenes lo que quiero que mires es cómo se ve si alrededor hay mucha montaña. Está abajo en la planicie, en el valle. San Sebastián de Mariquita. Aquí está a lo largo del río. Está el municipio de Onda. Allá al fondo se ve fresno y rodeado de montañas. Palo Cabildo también allá arriba. Tenemos aquí a Falán. Observa la planicie también que se ve de Armero Guayabal. Y Ambalema. Provincia de Nevalos. Miremos quién la conforma. Herveo. Casabianca. Villahermosa. Líbano. Lérida. Urillo. Santa Isabel. Y Penadillo. Se ubica o localiza esta provincia en el noroccidente del departamento. Y como vemos, son ocho municipios que la conforman. A nivel del aspecto físico, o sea, como es su territorio, es una provincia ubicada sobre la cordillera central y el valle del río Magdalena. Son municipios muy cercanos al Parque Nacional de los Nevados y sus relieves de pisos térmicos. El clima tiene un clima tropical de piso cálido con temperatura promedio de 16 a 24 grados. Económicamente se destaca la agricultura cultivándose café, papa, plátano, frutales, caña, panelera, maíz, yuca, hortalizas, arroz, sorbo, algodón, aguacate. En cuanto a la granadería, hay bovinos para leche, porcinos, también se crían, hay avicultura. También hay explotación minera, se saca oro y plata. Y el turismo también es una actividad económica, porque allí se visita mucho el Parque Nacional Natural de los Nevados. Hay termales, hay rutas ecológicas. En cuanto a su población, observa el número de habitantes de esta provincia y vas a encontrar lo mismo que en el anterior. ¿Cuál será el más concurrido en población? Yo veo que es el Líbano, con 45.261 habitantes. Los municipios, veamos las imágenes, ya te digo el relieve. Observa si hay a lo largo o está rodeado por montañas o es muy plano. Bueno, el veo, Casabianca, observa la imagen de Villahermosa. Allá abajo se ve el Líbano. Esta es una panorámica de Lérida. Allá al fondo, montañoso, para Murillo. Aquí como en una planicia, Santa Isabel. Pero es montañoso, venadillo. Se ve un poquito muy, digamos, bajito, pero allá al fondo se ve la montaña. Provincia de Los Nevados. Provincia de Ibagué, la Azulita. La conforman Anzuategui, Alvarado, Ibagué, Piedras, Cajamarca, Rovira, Valle de San Juan, San Luis, Coello, Flandes y El Espinar. Se ubica o se localiza esta provincia en el noroccidente del departamento. Son 11 los municipios que la conforman. A nivel físico, es una provincia ubicada sobre la cordillera central y el valle del río Magdalena. Anzuategui está dentro del Parque Nacional de Los Nevados. Observa a Anzuategui, el número 16, está dentro del eje de Los Nevados. Tiene un clima tropical de piso cálido con temperaturas promedio de 26 a 30 grados. Económicamente se dedican a la agricultura cultivándose café, papa, plátano, arracacha, frutales como mango, limón, guayaba, amoncillo, marañón, guanabra. También se cultiva la caña panelera, hay cultivos de maíz, yuca, hortalizas, arroz, sorgo, algodón, aguacate, cacao, ajonjolí y tabaco. A nivel ganadero, la actividad está los bovinos para leche, porcinos, hay avicultura, apicultura también, o sea, las abejitas. En minería se extrae oro y plata. En turismo encontramos que allí hay una visita al Parque Nacional de Los Nevados, hay termales y hay rutas ecológicas. A nivel de industria y comercio, el fuerte es en Ibagué y el es Pinal. La población. Vamos a ver si es Ibagué y es Pinal. Ibagué tiene 545.210 habitantes y veamos el es Pinal. 76.056 con el otro, sí, sí, son los dos más poblados de esta provincia. Veamos sus municipios. Panorámica de Anzuátegui, parece una línea ya a lo largo de la montaña. Alvarado. Ibagué. Piedras. Cajamarca. Rubira. Valle de San Juan. Aquí está San Luis. Aquí está San Luis. Coello. Flandes. Y el Espinal. Bastante pobrado. Provincia del Sur Oriente. Veamos. Guamo. Suárez. Saldaña. Purificación. Prado. Prado. Dolores. Y Alpujar. Se localiza en el sur oriente del departamento y son siete los municipios que la conforman. A nivel físico es una provincia atravesada por el río Magdalena. Zona de valles y montañas, tierras muy fértiles y ubican sus municipios en un asado y ondulada meseta. Tiene un clima tropical de piso cálido con temperatura de 19 a 30 grados en promedio. Económicamente se practica la agricultura, cultivándose café, papa, plátano, frutales como cíclico, naranja, mandarina, limón. También hay cultivo de frutas de banano, caña, bueno, también se cultiva caña panelera, maíz, yuca, hortalizas, arroz, sordo, algodón, cacao, ajonjolí y legumbres. A nivel de ganadería hay bovinos para leche y quesos. En minería se extrae oro y plata, en turismo, en la represa del Prado, que allí se practica rutas ecológicas. En población están los municipios con su respectiva cantidad de población, según datos de 2015. Y como vamos a mirar, el más poblado es UAMU, 48.356. Ese es el más poblado de la provincia suroriente. Veamos las imágenes de esta provincia del suroriente. Cuamo, Suárez, es como si estuviera allá abajo. Aquí tenemos a Saldaña. Esta purificación. Prado. Dolores. Alpujarra. Y tenemos una imagen de la represa del Prado. La idea de ver estas imágenes es cómo se ve desde la panorámica, la parte alta, cómo se ve el pueblo, la población, digamos, dispersa en ese espacio, si también está afectada por las cadenas montañosas, por el río. Provincia de Oriente. Tenemos a Carmen de Apicala, a Melgar, a Kunday, a Icononzo, a Villarrica. Una región que se localiza en el oriente del departamento y son cinco los municipios de esta provincia. A nivel físico, es una provincia localizada a lo largo del valle del río Sumapaz. La mayor parte del territorio es ondulado. Una pequeña zona se encuentra en las faldas de las bajas montañas, donde nacen quebradas y fiachuelos. Las cuchillas más importantes son palmo y aguas claras. En cuanto al clima, tiene un clima tropical de piso cálido con una temperatura por medio de 28 a 35 grados. Económicamente se practica la agricultura. Se cultiva café, plátano, frutales como cítrico, naranja, mandarina, limón. También se cultiva banano, guayaba, patilla, mango, papaya, ciruelas, mora, gulupa, uchuba, granadilla, sésamo, maíz, yuca, aguacate, cacao, cachaco, ajonjolí, legumbres como la ullama, el frijol, tomate, habichuela, ardeja. En cuanto a la ganadería, hay bovinos. Por ejemplo, hay la especie ceú, guir, hoster, que son para leche y quesos. Se críe en piscicultura, cachama y mojarra, babillas, caimanes. En minería, hay explotación rudimentaria de carbón. Y en turismo, principalmente visitado es Melgar y Carmen de Apicalda. En cuanto a la población, ahí están los cinco municipios. Y miremos cuál es el más poblador. Es Melgar. ¿Cierto? Yo veo que es Melgar. Con 36.047 habitantes. Veamos las imágenes. Carmen de Apicalda. Melgar. Ahí tenemos a Kuntay, que está bien rodeado montañosamente. Aquí tenemos a Icronzo. Y observa la imagen, cómo se desplaya ahí Villarrica. Esa es la provincia del oriente. Provincia del sur. Tenemos a Roncesvalles, a San Antonio, a Ortiga, a Chaparral, a Coyalma, a Río Blanco, a Ataco, Natalayma y Planadas. Se localiza esta región en el sur del departamento y son nueve los municipios que la conforman. A nivel del aspecto físico, es una provincia localizada sobre la cordillera central. Es un altiplano ondulado con, en algunos sectores, es una provincia afectada por sismos debido a las fallas que la atraviesan. En el municipio de Río Blanco, observa Río Blanco en el número 44. El Río Blanco tiene jurisdicción en los parques nacionales naturales del Nevado del Huila, el Parámo y las Hermosas, el Volcán Pura C. Con un clima tropical de pisos térmicos. A nivel de economía, se practica la agricultura, cultivándose papa, papa criolla, cebolla, café, caña de azúcar, plátano, maíz, arroz, algodón y frutales como la curuba, la guanabana, la piña y limón, banano, guayaba, mora. También se cultiva yuca, aguacate, cacao y fríjol. En cuanto a ganadería, se cría ganado cebú para leche y queso. Población. Veamos cuál es el más poblado de la provincia del sur. Tenemos Ortega 49. Sí, es Ortega. Porque Ortega tiene 49.521. Seguiría Chaparral con 47.293. 1.000 habitantes. Provincia del sur, veamos las imágenes. Ronces Valle. Tiene bastante ondulación. Este es San Antonio. Este es Ortega, ahí al fondo de montaña. Chaparral. Aquí tenemos a Coyayma, a lo largo del río. Tenemos a Río Blanco. Observa esta configuración de ataco. Aquí tenemos a Natagaima. Y aquí tenemos a Planadas. Noticias del volcán Nevado del Ruiz que afecta al departamento. Tenemos allí la imagen de uno de los reporteros, David Otero, que el 13 de junio saca esta imagen. De la fumarola, cómo se ve. Y tenemos una serie de noticias tomadas textualmente de los diarios que estaban, digamos, anunciando cómo el volcán estaba en una actividad casi que de peligro para la zona. Tenemos desde marzo, que se inició marzo, abril, abril 14, mayo 20, junio 12, 13 de junio. Y empezamos por la de marzo, que ya decían que el departamento iba a ser afectado porque dice aquí figuran como afectadas las zonas rurales de los municipios de Villamaría, Marizales, Chinchina, Palestina, Neira y Alcerma, en Caldas. Pero también en la vereda de Herveo, Casabianca, Fresno, Palocabildo, Falán, Mariquita, Onda y Villahermosa, en el Tonima. Y así van mostrando algunos avances de noticias de cómo se ha ido desarrollando la actividad del volcán. Observa cómo se veían las imágenes. Esta fue del 31 de marzo. Esta acá fue del 11 de abril. Aquí fue mayo 24. Y esta del junio 3. Las noticias dan cuenta entonces que se empezó a dar apertura al Parque de los Nedados hasta determinado punto, con precaución y tratando pues de reactivar la economía de la zona que se ha visto afectada por el cierre, imagínate, desde marzo. Entonces ahí decía esa, una noticia en julio que decía la impresionante incandescencia que se reaccionó en el trato del volcán Leado del Ruiz. Y aquí lo tenemos, más o menos esa incandescencia como pudo haber sido porque esa fue tomada el 16 de mayo. Esta es la webgrafía de donde se sacó toda la información que se desarrolló a lo largo del tema. Espero que el tema te pueda servir y nos vemos en un próximo departamento.